Así es como estamos dando por terminado el recorrido que hicimos en el Casterio Santa Elena, la procesión de Domingo de Ramos. Como pueden ver, ya llegamos a la iglesia. Es así como la feligresía católica, el pueblo ha podido asistir a la procesión, como podemos ver. Y los pollos, una cosa. Gracias. 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 Padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Conceden los benditos, seguid las enseñanzas de su pasión. Que merezcamos participar de su gloria y resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del libro del profeta de Javier, 1.50, versículo 4 a 7. El profeta anuncia los elementos de Jesús, como lo volvía a Javier y a Javier. Dicemos con el libro. En aquel entonces, dijo Isaías, el señor le ha dado una lengua experta. Para que pueda comportar a los siglos con palabras que hemos sabido. Mañana tras mañana, el señor despierta mi oído para que escuche. Yo, como discípulo, el señor, Dios me ha hecho obvio sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Obrecí la espalda a los que me corteaban, la alegría a los que me despertaban y la barra me tiraban de la barra. No aparté mi rostro de los dibujos y los dibujos.